¡Wepa! Cuando es sábado todo el mundo que es huepachoso se va a bailar Cuando es sábado todo el mundo que es huepachoso se va a bailar A los bailes donde ella cumbia y merece que tenga para gozar A los bailes donde ella cumbia y merece que tenga para gozar Y José se va a bailar Y Juan se va a bailar Y Melo se va a bailar Y Rey se va a bailar Y el Chore se va a bailar Y Luis se va a bailar Y el Choco se va a bailar Y vete a bailar Cuando es sábado todo el mundo Que es guapo Echoso se va a bailar A los bailes donde hay a cumbia Y mire que tenga para gozar A los bailes donde haya cumbia y mire que tenga y pueda gozar Y José se va a bailar Y Juan se va a bailar Y Melo se va a bailar Y Rey se va a bailar Y el Chore se va a bailar Y Luis se va a bailar Y el Choco se va a bailar Y Beto se va a bailar Una pachanga Y dice que dice Opa Alex Saludos Allá en Arizona Guepa, guepa Guepa, guepa Guepa